El Mañana presenta el clima de los dos laredos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del Mañana 360. Es un gusto saludarlos y desearles un feliz fin de semana. Y para mantenerlos informados, les traemos las breves más relevantes del día y el pronóstico del tiempo. Coronavirus llega a México, confirma en primer caso en la Ciudad de México. El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud confirmó esta mañana durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el primer caso de contagio por coronavirus en la Ciudad de México. El paciente sospechoso de coronavirus fue puesto en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tras dar un primer resultado reactivo a COVID-19. Y al parecer también ya se detectó otro caso más en Culiacán, Sinaloa. El hombre, quien es un ingeniero, ahora está aislado por dar positivo a coronavirus en el resultado de la primer prueba. Manténgase informado sobre esta enfermedad y es que los síntomas que se detectan con el coronavirus son similares a los de la gripe común, fiebre y fatiga, tos seca y en muchos casos dificultad para respirar. También no son la secreción y goteo nasal, dolor de cabeza y garganta, fiebre, así como escalofríos y malestar general. Entre los consejos divulgados para prevenir esta enfermedad por la Organización Mundial de la Salud están el uso de la mascarilla, usar pañuelos para cubrirse la nariz y boca cuando se tose o se estornuda, además de lavarse las manos con frecuencia, evitar aglomeraciones y acudir al médico tan pronto como se identifiquen estos síntomas. No olvide visitar nuestro sitio web www.elmañana.com.mx y nuestras redes sociales. Y ahora para este fin de semana el pronóstico del tiempo para los 2 Laredos en la región de Tamaulipas y Texas. Para hoy viernes se esperan temperaturas máximas de 24 grados centígrados con cielo parcialmente nublado y por la noche la temperatura puede descender a los 9 grados. Y para mañana sábado continuará el día nublado con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y por la noche se esperan mínimas de 14 grados. Y para el domingo la temperatura continuará agradable y es que el termómetro alcanzará temperaturas máximas de 30 grados centígrados y por la noche mínimas de 17. Soy Fernanda Baltierra y con esto llegamos al final de la información meteorológica.